Vamos a seguir siendo de bendición este año es que hay cosas que tú portas que otras personas necesitan escuchar y ver Y yo quiero declarar sobre ti una palabra que está en Isaías 54 verso 2 el pastor Iván la semana, bueno la semana pasada no el domingo Nos hablaba sobre este versículo en Isaías pero él tocó el versículo 1 donde dice o habla de una mujer que es estéril Si pero en el verso 2 me llama la atención y es lo que va a pasar en tu vida en este año y yo quiero que usted lea un fuerte aplauso a usted mismo Por estar el primer jueves de este año acá en la casa dáselo fuerte sabe por qué porque aún estás convencido de que Dios va a hacer algo Estás convencido de que Dios va a seguir haciendo algo a favor de tu vida y dice la palabra ahí en Isaías 54 verso 2 dice Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas opacada Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas esa es la palabra que yo quiero hoy declararle a usted de este 2020 Y es que cuando hablamos de la palabra de Dios hablamos sobre extender sobre ensanchar el sitio es que Dios quiere que usted ensanche lo que Dios le ha dado en tus manos Cuando la palabra de Dios dice que ensanche el sitio de tu tienda eso quiere decir que la tienda está en este lugar pero Dios quiere que usted conquiste nuevos territorios No es que te quedes en el mismo lugar no es que vas a ser para arriba sino es que Dios lo que quiere es que usted se extienda del lugar que Dios le ha dado Lo que Dios te ha dado en tus manos este año lo tienes que extender a la derecha o a la izquierda donde tú quieras Pero vas a tener que extender lo que Dios ha dado en tu vida y cuando la Biblia habla de extender las cortinas de tus habitaciones Eso quiere decir intimidad que es lo que pasa en los cuartos en los matrimonios hay intimidad si y Dios lo que quiere en este 2020 es que extendamos las cortinas de nuestras habitaciones Eso quiere decir que Dios nos está mandando tener más intimidad con Él para que para que cuando usted esté en la intimidad en las cosas en la intimidad en secreto Hay cosas que Dios deposita en cada uno de nosotros si en los matrimonios cuando hay intimidad cuando están a solas nueve meses después hay un resultado Y eso quiere decir que cada vez que usted entra en la habitación con Dios hay algo que Dios va a engendrar dentro de ti para que pronto dé a luz Pero cómo, cómo va a dar a luz si nosotros no buscamos esa intimidad con Dios y este año necesitamos entrar y extender nuestros tiempos de oración No es que va a durar seis horas orando porque al final no le va a decir nada a Dios hay que saber orar Si no es que cuando usted entre en la intimidad con Dios tiene que ser efectivo en lo que le va a pedir para que puedas ver un 2020 diferente Y me gusta saber también que dice ahí que no te opaques cada cosa que Dios te dé va a llegar enemigos o voces diferentes a decirte que no lo vas a lograr Cosas que Dios te ha dado en la intimidad la gente te va a decir para qué eso, para qué lo sigues haciendo, por qué sigues creyendo Y esas voces que van a empezar a hablar a tu oído no le vas a hacer caso en este 2020 ¿Por qué? porque cuando esas personas quieren hablarnos a nosotros lo que van a traer es estancamiento No puede ser más fuerte la boca o la voz de un ser humano que la palabra poderosa que Dios ha lanzado sobre ti No puede haber algo más grande que la palabra que Dios y las promesas que Dios va a depositar sobre ti No puede decir que Dios te diga vas a crecer en tu grupo a los líderes y cuando llegues y encuentres a un familiar te va a decir para qué pasa todo el domingo metido en la iglesia Eso es lo que opaca lo que Dios quiere hacer con nosotros porque cuando usted empiece a soñar en la intimidad con Dios mucha gente te va a decir loco Pero más loco es el que está en el cielo que te va a respaldar lo que tú estás soñando y en este 2020 hay que tener algo bien claro y es que vamos a soñar y vamos a conquistar Yo no sé cuántas cosas ha escuchado usted en este año que el año 2020 la vista perfecta y yo quiero declararle algo sobre usted Es que usted va a empezar a ver a Dios como nunca antes y la gente que te rodea te va a empezar a ver a ti porque porque estás creyendo en la Dios que te está depositando algo Y cuando la gente te ve a ti diferente ese es el día y el año que Dios va a decir este es el año del 2020 la vista perfecta vas a empezar a ver cosas grandes La amplitud en la cual Dios nos va a meter en este año es una amplitud grande de vista de soñar de corazón de mente de propósito Pero necesitamos tener claro que es a través de las promesas de su palabra que Dios va a cumplirlas Y me encanta lo que dice ahí también porque dice alarga las cuerdas cuando hablamos de alargar las cuerdas estamos hablando de la confianza que hemos de tenerle a Dios Porque cuando usted tiene confianza usted se va a amarrar de las cuerdas de una cuerda hacia Dios y usted va a empezar a conquistar cosas que nunca ha conquistado Pero tenes la seguridad que Dios si te vas a caer Dios te va a levantar con esa cuerda si te vas a caer Dios te va a levantar con esa cuerda Lo que quiero decirte es que sueñas en grande extiende lo que tú quieras ver pero necesitas tener la confianza o las cuerdas de la confianza para poder ver a Dios Ahora también dice refuerza tus estacas cuando hablamos de reforzar nuestras estacas significa carácter porque cada vez que nosotros soñemos algo o construyamos algo Necesitas estar bien amarrado en las estacas del carácter porque de nada sirve que empieces en este 2020 haciendo cosas y termines en diciembre perdiendo todo lo que un día soñaste Necesitas estar bien amarrado tus cuerdas de esa tienda que Dios te va a ensanchar bien depositado en las estacas del carácter Pero necesitamos entender algo cuando Dios dice voy a ensanchar tu tienda hay cosas que Dios hace y otras que me toca a mí hacerlas Porque Dios está mandando una palabra voy a ensanchar tu tienda a usted o a mí o a Dios Dios manda una promesa Dios envía una palabra pero depende de mí que esa palabra se cumpla Y en este 2020 tenemos que tener claro cuál es mi rol o mi papel en este año porque si usted no tiene claro el rol o el papel o el personaje que tiene que hacer en este año No va a saber las cosas que Dios tiene para ti yo no sé si usted ha visto este los actores o las actrices en Hollywood como como ellos se meten en un papel Se meten en un papel tan profundo que si el personaje les demanda bajar de kilos ellos bajan de peso si tienen que hablar otro idioma aunque no sepan hablar el idioma Se meten a estudiarlo porque ellos se toman las cosas en serio y nosotros como hijos de Dios no podemos tomar las cosas a la ligera en este 2020 Tenemos que tomar el papel que Dios nos mandó hacer tenemos que ser hijos el papel que Dios nos dio es ser cabeza y no cola Es ser más que vencedores ese es el papel que tenemos que cumplir lo podemos hacer los frágiles de siempre los endebles de siempre Tenemos que ser el personaje que Dios dijo que teníamos que ser y me encanta saber que en el 2020 como lo estamos iniciando Hay un papel una tabla rasa que está en blanco hay hojas en blanco que usted y yo tenemos que escribir con Dios Y el personaje principal es usted no es ni su esposa ni sus hijos ni el vecino Porque Dios tiene una historia que contar para su esposa para sus hijos y para su vecino pero tiene una historia que contar con usted Y hay historias que Dios tiene que contar conmigo no con el que está a su lado porque con esa persona que está a su lado Dios va a contar otra historia Y necesitamos estar firmes en lo que queremos hacer por eso yo a esta enseñanza le puse guión invertido Diga conmigo guión invertido los guiones son el papel o es lo escrito de un productor o un escritor para que una película se haga realidad Dios cuando empieza en el 2020 nos dice este es el guión que vamos a hacer y eso es lo que lo vamos a llevar a hacer Pero nosotros si no estamos firmes y creer que este año es para ver las promesas de Dios cumplirse en mi vida no lo vamos a ver Y me encanta saber esto porque le puse guión invertido por una simple razón en la Biblia hubieron muchos personajes bíblicos Que tuvieron el papel invertido pero cuando tuvieron un encuentro con Jesús su vida cambió y hoy vamos a tener un encuentro con Jesús literalmente Y nuestro guión realmente se va a escribir como debe de ser no tengas miedo si te equivocas ahí está el productor que va a entrar a tu historia para acomodarla Lo que yo necesito que usted salga de este lugar es creyendo que Dios me dio un papel principal con una historia principal Para que yo la cuente y que otras no la cuenten cánsese este 2020 de que otros cuenten historias y usted no Cánsese de cerrar su boca cada vez que alguien cuente una historia que le pasó algo y usted no le ha pasado nada Cánsese de eso el 2020 Dios va a hacer cosas grandes si usted se dispone a hacerlas Y por eso en estas noches de vida yo vengo a sacudirle los cimientos para que para que usted a partir de ahora tenga claro que es lo que tiene que hacer Y Dios va a respaldar todos sus sueños y todas sus locuras que usted quiera hacer Pero necesitas estar firme en sus pensamientos lo que quiere hacer para este año Y quiero llevarlo a la Biblia porque ahí hay tres personajes que quiero hablarle en esta noche para que no me gane el tiempo Quiero hablar primeramente Gedeón, Gedeón no otra palabra, Gedeón lo voy a poner en contexto Dice la palabra que tenían siete años de estar debajo del mandato de los marianitas Siete años que ese pueblo les robaba todo lo que sembraban y todo lo que cosechaban Y todas las vacas y todas las ovejas que ellos tenían ese pueblo siempre llegaba y se las llevaba Tenían siete años de estar bajo ese régimen y todas las noches oraban a Dios Y en una noche en especial le oran a Dios y le dicen ya estamos cansados Yo quiero ver algo de parte tuya Señor y todo el pueblo se puso de acuerdo y empezaron a orar Y Dios se manifiesta a través de un profeta y le dice este va a ser el fin de esto De esta situación que está pasando pero yo voy a hacer algo con ustedes Cuando el profeta lanza la palabra inmediatamente entra a escena un ángel ¿Por qué entra un ángel? porque el pueblo estaba acostumbrado a estar derrotado Que no estaban escuchando la voz del profeta, estaban escuchando el problema, la necesidad que había Pero en ese momento como al profeta no le hicieron caso tuve que entrar en acción algo más grande Que era un ángel y dice que llega a una persona específica y no te asombres Si en este año 2020 va a haber ángeles que llegarán específicamente donde usted Y no va a tener alas y escarcha no de repente puede ser un amigo que te va a dar una palabra Te va a ayudar con algo de parte del cielo así que estés a la expectativa las cosas que pueden pasar Y cuando ya llega el ángel se tiene un encuentro con Gedeón y le dice lo siguiente O antes de que el ángel se le aparezca Gedeón está en un lugar que no debía de estar Y lo peor que nos puede pasar en este 2020 es estar en el lugar que no te corresponde Tienes que estar en lugares claves para que Dios te pueda bendecir Y dice la historia que cuando el ángel aparece dice ahí en jueces 6.12 Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo de la gran árbol de Ofra Que pertenecía a Joás del clan de Abiazer Gedeón hijo de Joás estaba Diga conmigo trillando el trigo en un, en el fondo de un lagar Para esconder el grano de los madianitas Mi pregunta es la siguiente ¿Qué hacía Gedeón trillando el trigo en un lagar? Si en un lagar lo que se hace es vino Él estaba un poco desubicado Y eso es lo que no nos puede pasar en este año Necesitamos estar bien ubicados de lo que voy a hacer Si usted no ha planificado este año Hoy es el día perfecto En esta semana antes de que termine enero Para que usted planifique todo lo que va a hacer en el 2020 Porque lo peor que nos puede pasar es estar en un lugar y no saber qué hacer Y él estaba trillando el trigo en un lagar El trigo se trilla en un campo abierto y a la luz del día Y él estaba escondido en un lagar Que es un lugar húmedo y cerrado con poca luz Porque él vino a través de las uvas Las uvas tenían que cuidarse del sol Por eso lo hacían en un lugar húmedo y tapado Y él estaba trillando el trigo en un lugar pequeño Y tal vez usted está haciendo algo en un lugar pequeño Y no sabe qué hacer Y te trae consternación No sabes qué hacer Te sientes inseguro Y este año para poder ver las promesas de Dios Necesita estar seguro en lo que quieres hacer Porque cuando usted está seguro en lo que quiere hacer Vas a dar pasos firmes Y aunque la gente te diga Aunque no esté viendo lo que Dios dijo Yo voy a estar firme porque yo un día escribí Que esto iba a pasar Y aquí a que llegue ese momento Yo voy a estar tranquilo y seguro Porque yo descanso en la mano de Dios Porque tengo un plan ya trazado Y todo lo que tú traces y escribas Creyéndole a Dios Dios te lo va a responder Pero necesitas estar en un lugar concreto Y sabiendo que es lo que vas a hacer El estar desubicado te hace tomar malas decisiones Y te da inseguridad ¿Por qué no has vuelto a ver las promesas de Dios en tu vida? Porque estás en un lugar que no deberías de estar Y te trae inseguridad Ahora ese es el número uno Pero el número dos Ahí mismo en jueces seis El versículo trece dice Entonces el ángel del Señor Se le apareció y le dijo ¿A quién le dijo? A Gedeón Le dijo guerrero valiente El Señor está contigo Se le presenta al ángel Y lo afirma Y lo determina Gedeón Pero como él está acostumbrado A pasar un mal momento Que en este año de repente Pueden haber mal momentos En nuestras vidas Nosotros tenemos que tener cuidado Cómo le respondemos a Dios Porque cuando el ángel le dice Barón, guerrero valiente El Señor está contigo Mire lo que responde Gedeón Si el Señor está con nosotros ¿Por qué no sucede todo esto? Y le dice ¿Y dónde están todos los milagros Que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron El Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor Nos ha abandonado Y nos entregó en manos de los madianitas Cada vez que Dios te dé una palabra Tú tienes que saberle cómo responder Porque la respuesta de Gedeón Al ángel de Jehová Él fue un reclamo Y este 2020 No puedes tener reclamos en tu boca No pueden haber reclamos en tu corazón ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él si le pasa? Y a mí no me pasa Los reclamos hoy se tienen que ir ¿Y sabe cómo? ¿Cómo podemos combatirle el reclamo? El reclamo se combate A través de la confianza Y la proactividad Cuando usted es una persona confiada Usted va a creer Si a esa persona le pasó A mí me va a pasar Eso es tener confianza Si a él le está pasando Y mis ojos lo están viendo Es porque puede ser realidad Que conmigo lo haga Si estás viendo el carro de tu vecino Y usted todo el año Está doblando para el bendito carro Y no lo ha visto Si ya vio a su vecino A usted también le va a pasar Eso es tener confianza No reclamos Pero también proactividad ¿Por qué proactividad? Porque cada vez que usted quiere Un sueño o algo Que tenga la persona a su lado Usted va a luchar por ella Usted va a decir Si esa persona lo tuvo Y lo estoy viendo A mí también me va a pasar Lo que pasa Es que muchos hijos de Dios Lo que hacen es Yo quiero eso Pero no hace nada Y este año es Que si quiero eso Voy a conquistarlo Y si me tengo que trasnochar Si tengo que llorar Si tengo que reír Si tengo que sudarme Si tengo que correr Si tengo que gritar Lo voy a hacer Porque dentro de mí Está determinado algo Y es que 2020 Yo necesito ver a Dios A favor de mi vida A favor de mi familia A favor de mi empresa A favor de mi trabajo Todo sueño Que está dentro de ti Necesitas visualizarlo Y correr por ellos Las cosas no son fáciles El mismo Jesús Tenía un sueño Y era morir por usted Y por mí Y le costó morir Por usted y por mí Le costó llegar a la cruz Porque a nosotros No nos va a costar las cosas Queremos las cosas fáciles Y no es así Necesitamos en un 2020 Ser proactivos Y tener confianza De que Dios Lo va a hacer Ese es el número dos De uno de los De un guión invertido Que no podemos hacer En este año Y quiero llevarlos O quiero decirles esto El ángel El ángel le dice a Gedeón Guerrero valiente El Señor está contigo Y él lo que hace Es reclamarle Y te quiero decir Esta palabra Por favor Recibemela Deja de pelear Cómo te ve Dios Deja de pelear De cómo te ve Dios Si Dios te está viendo Como cabeza Porque te ves como cola Ah es que yo te voy a bendecir Pero por qué a mí No te voy a bendecir Bendíceme Si te voy a prosperar Prosperame Porque nosotros Nos enojamos Cómo Dios nos ve Dios nos ve Como conquistadores Como victoriosos Como cabeza Y no como cola Y cuando nos dice Eres cabeza Nos sentimos como una cola Y nos enojamos con Dios Pero por qué Aquel si Y conmigo no Porque te está sintiendo Como una cola En vez de ser una cabeza Y no puedes estar peleando Como Dios te ve a ti Y ahí mismo Gedeón me enseña Otra cosa Que yo quiero darles En esta noche Ahí mismo en jueces Capítulo 6 Versículo 14 El 16 Dice Entonces el Señor Lo miró Y le dijo Escuche esto Fue un profeta No hicieron caso Fue el ángel de Jehová No le hizo caso Ahora quien aparece en escena Dios Porque cuando un profeta Un ángel no hace nada Tiene que aparecer El director de la historia A cambiártela Y no se asuste Si Dios va a intervenir En su vida Y le va a decir Estás haciendo las cosas mal Hijo Pero no es para regañarte No es para destruirte Es para guiarte Y decirte Que lo vas a conquistar Y dice la palabra ahí Entonces el Señor Lo miró y le dijo Ve tú Con la fuerza que tienes Y rescata A Israel De los madianitas Escuche esto Por favor Yo soy Deja conmigo bien fuerte Yo soy Quien te envía Gedeón había escuchado La historia de Moisés Cuando Moisés Cuando Dios le dijo a Moisés Yo estoy contigo Quien te envió El yo soy Decirle al faraón Que el que te envió Es el yo soy Y ya aquí Gedeón Empezó a ver la historia De Moisés En a través de él Porque el Señor Le dice Yo soy Que te envía Aquí ya viene La confianza Para este hombre Y le dice Pero el Señor Él respondió Gedeón ¿Cómo podré ¿Cómo podré yo Rescatar a Israel? Mi clan Es el más débil De toda la tribu De Manasés Y yo soy El de menor importancia En mi familia El Señor le dijo Yo estaré contigo Y destruirás A los madianitas Como si estuvieras Luchando Contra un solo hombre Escucha esto El Señor Se le presenta A Gedeón Y de Gedeón Lo que le responde Es con una excusa Yo no puedo Soy el menor Mi familia El apellido mío Como que no es muy bonito Escoge a otro Yo creo que te equivocaste Señor Yo creo que se equivocó De barrio Porque yo creo que Solo allá Como en Romo O allá en Santa Ana Usted puede contar No Dios va a contar Con desamparados Con San Sebastián Con San José Con Limón Con el que crea Que Dios lo va a hacer ¿Por qué? Porque Dios anda buscando Personas que quieran hacer Lo que ya Dios dijo En el cielo Y este año Tu papel No es tener excusas Si sigues este año Teniendo excusas Nunca Nunca vas a poder ver Lo que Dios quiere hacer contigo ¿Sabe qué pasa Con las personas Que dan excusas? Siempre están posponiendo La gloria de Dios A favor de ustedes Posponen la gloria Posponen la gloria No, no es conmigo Busca al otro Busca al otro A mí no Yo no puedo Soy muy alto Soy muy bajo Soy un poco grueso No puedo Conmigo no contés Y en este año No podemos tener Más excusas Escucha esto Por favor No entierres Con excusas De lo que Dios Quiere hacer contigo Dios quiere hacer Cosas grandes contigo En este 2020 Pero depende de ti Si abonas Esa palabra O la entierras Con tus excusas Este año No puede El papel de nosotros Este año El papel principal De la historia No tener excusas Este año Necesitamos ver A Dios En otro nivel Ahora Usted ha escuchado Ese dicho Que dice Si tuviera Si tuviera El carro de aquel Si tuviera Aquella Aquella esposa Si tuviera Aquella empresa Si yo estuviera Trabajando ahí Si yo tuviera Si Usted ha escuchado Ese dicho Usted sabe Que ese dicho Es la mayor excusa Que existe Si yo tuviera Porque Si él lo tiene Es la evidencia Que usted también Lo puede tener Lo que pasa Es que no queremos Accionar lo que Estamos soñando Si yo tuviera Ese carro Yo lo agarraría Para trabajar Yo le sacaría Fruto a ese carro Entonces Si querés el carro Porque no lo tenés Y estamos siempre Excusándonos Con lo que tienen Los demás Y lo que yo no tengo En vez de ponernos En actividad Y decir Lo que yo sueño Yo lo voy a conquistar Y en este 2020 Tenemos Que ver a Dios En esos niveles No limites a Dios Con tus excusas A Dios No se limitan Con las excusas A Dios Más bien Nosotros Lo empujamos A que nos bendiga Cada vez Que vea un hijo De Dios Dando un paso Creyendo en él Que algo va a suceder Y en este 2020 Necesitamos sembrar Sembrar promesas Sembrar fe Para que Dios Actúe a través De nosotros Ahora Quiero llevarlos En otro personaje Es Abraham Y me gusta Abraham Porque Este Y ahorita Les voy a leer Un versículo Porque Abraham Este Luchó tanto Por tener A Isaac Su hijo Alrededor de 25 años Para que la promesa Que Dios había Depositado en él Se cumpliera 25 años Tenía 75 años Cuando Dios Le dijo Que iba a tener Un bebé Y a los 100 años Lo tuvo No existía La viagra No existía El ceviche No existía Absolutamente Ningún estimulante Para poder pasar algo No existía nada Su mujer También era vieja Ya tenía la menopausia O ya se le había ido La menstruación De todo Él tenía Todo en contra Pero él dijo Yo voy a creer algo Y es que mi hijo Yo lo voy a ver Con mis ojos Pero cuando Dios Se le presenta Abraham Le dice De ti De ti De tu descendencia Va a salir una nación Grande Va a salir una nación Poderosa Esa nación Que cuando nosotros Leemos Que dice Que va a ser Incontable Como las estrellas Incontable Como la arena Esa nación Iba a salir No de Abraham Sino de su hijo Isaac Y Abraham Tenía muy claro Su papel Cuando Dios Le pide a Isaac Para matarlo En una ofrenda Abraham Lo entregó Como si nada Porque él sabía Que la promesa No descansaba en él Descansaba en su hijo Y hay promesas Que no descansan en mí Descansan en lo que Dios Me ha dado Y aquí quiero decirle Algo a los padres De familia Tu hijo Va a volver a casa No por ti Sino porque tú Te vas a entregar Es Isaac a Dios Para que él vuelva a casa La empresa Va a prosperar No por ti Sino por la promesa Que la empresa Está ahí Va a prosperar Es que creemos Que a veces Todas las cosas Son por nosotros Si no es cierto El matrimonio A punto de la ruptura No va a estar bien Por causa tuya Va a estar bien Cuando tú le entregues A tu marido A Dios Para que Dios Haga algo Es ahí donde vamos A ver las promesas De Dios Porque Abraham Sabía que la promesa No estaba en él Estaba en su hijo Y para él Era fácil entregarlo Y en este año Nosotros no podemos Tener culpa La culpa Porque para Abraham Era fácil Echarle la culpa A Dios Decirle Dios Pero 25 años Esperando la promesa Para que me lo quites Él podía hacerse El culpable Él podía echarle La culpa a Dios De todo lo que había pasado Pero me encanta Lo que dice ahí Hebreos 11 17 Dice Fue por la fe Que Abraham Ofreció a Isaac En sacrificio Cuando Dios Lo puso a prueba Abraham Quien había recibido Las promesas De Dios Estuvo dispuesto A sacrificar A su único Hijo Y si yo leo La Biblia Abraham no solo Tuvo un hijo También tuvo a Ismael A otro hijo Pero cuando Dios Ve la promesa En esa persona En especial Lo marca con algo Diferente Dios le dijo Tu único hijo Que es Isaac Aun cuando Dios Le había dicho Isaac es el hijo Mediante el cual Procederán Tu descendencia Tus descendientes Abraham llegó A la conclusión De que si Isaac Moría Dios tenía el poder Para volverlo A la vida Y en cierto sentido Abraham recibió De vuelta A su hijo De entre los muertos Eso quiere decir Que la promesa Descansaba en Isaac Y si Dios Le pedía a Isaac Y lo mataba En ese holocausto Abraham tenía La plena convicción De que si él Que si Dios Tenía que resucitar De los muertos A Isaac Lo iba a hacer Porque la promesa Estaba en él La promesa Estaba en Isaac No en Abraham La promesa No puede ser Que descanse en ti Puede ser Que se cumpla O que Dios Deposita una palabra En ti Pero se cumpla En otra Dios a veces Deposita la visión O deposita promesas En uno Pero otros Las ejecutan Y yo te voy a decir algo Si usted está dispuesto En esta noche A entregar a tu Isaac Sea tu matrimonio Sea tu esposo Tu esposa Sea tu hijo Sea tu hija No sé qué circunstancia Hay dentro de ti Porque la culpa La culpa nos lleva A tener depresión La culpa nos lleva A tener depresiones Nos lleva a tener pecado Nos lleva a tener rencores Viene la culpa Sobre nosotros ¿Por qué? Porque estamos cargando Algo que no deberíamos De cargar Para Abraham Era fácil Entregar a su hijo Porque él sabía Que no era él Era Isaac Y si usted está dispuesto En este año A entregar cosas En esta noche A entregar cosas Déjame decirte Que aún de los muertos Aún de las cenizas De tu matrimonio Que tú crees Que está a punto de morir Dios va a levantar algo Ahí cuando tú piensas Que tu hijo Está consumiendo drogas En un búnker Ahí en este momento Que usted lo entregue Ahí Dios Ahí de las cenizas Los va a sacar Porque la promesa Está en él No en ti Lo que anda buscando Dios son Abraham Que entreguen A sus hijos Que entreguen Las promesas Para que Dios Haga algo Y este año Necesitamos entregarlos La culpa Se tiene que ir De nosotros Y con esto termino Quiero hablarte Quiero hablarte de Pedro Y quiero que me ayuden Ahí con Con el teclado Por favor Pedro Hay una historia Que me encanta En el libro de Juan Y se los voy a leer Está en Juan 21 Del 1 al 13 Dice Después de esto Jesús se manifestó Otra vez a sus discípulos Junto al mar De Tiberias Jesús había Muerto Había resucitado Pero no se le había manifestado A ciertos discípulos Hasta este momento Se le va a manifestar A siete Y dice la historia La siguiente Estaban juntos Simón Pedro Tomás Llamado Didimo Natanael El decana de Galilea Los hijos de Zebedeo Y otros dos De sus discípulos Y escuche lo que dice Aquí el líder Dice Pedro Simón Pedro dice Voy a pescar Ellos dijeron Vamos nosotros También contigo Salieron pues Y entraron En una barca Pero aquella noche No pescaron nada Venían de haber Milagros con Jesús Caminaban al lado De Jesús Vio la multiplicación De los panes Vio milagros Increíbles Y aún así Pedro quiso retroceder Nuevamente Donde él estaba Jesús lo había sacado De ser un pescador De peces Para ser un pescador De hombres Pero como ya Jesús No estaba Él creyó Que la promesa No se iba a cumplir Él estaba invirtiendo Un guión Un papel Que Dios le había dado Ya Dios lo había determinado Dios le había dicho Que de él Iba a crecer la iglesia Inclusive le dio Las llaves del infierno Y del cielo Para que él Las tuviera Dios le había delegado Cosas a Pedro Y aún así Él al no ver a su maestro Él quiso retroceder Y en este 2020 Nuestro papel No es retroceder Es avanzar Debemos de avanzar Y él vuelve a pescar peces Pero no va solo Va con un montón De personas más Porque cuando tú Tienes liderazgo Cuando tú eres La cabeza de la casa Aunque tú no quieras Hay un daño colateral Porque lo que tú hagas Tu familia Va a ir detrás tuyo Y lo que tú decidas hacer Va a involucrar A más personas Y este año 2020 No puedes Estar retrocediendo De seguir soñando Con Dios Porque empezamos bien En el año Y llega diciembre Y retrocedemos Ay es que vamos Con nueve días Del año apenas Y ya voy en derrota Porque queremos Retroceder siempre Donde Dios nos sacó No podemos retroceder Debemos de avanzar A pesar de que Mis ojos no están viendo Lo que yo estoy deseando Y dice que ellos Esa noche Entraron a la barca Eso quiere decir Que ellos entraron En una nueva temporada Estaban retrocediendo Volvieron a la barca Cuando su instrumento De pesca Eran los pies Estaban retrocediendo A una barca Estaban dentro del mar Pescando doce horas Y no habían pescado nada A mí se me hace Similar a la historia De Pedro al principio Jesús se le manifiesta A Pedro al principio Diciéndole Tira tu Tira tu red Para que puedas pescar Una pesca milagrosa Fue que llevó a Pedro A conocer a Jesús Y esa noche No habían pescado Absolutamente nada Pedro tenía mucho que dar Pero estaba retrocediendo En su vida No permita retroceder Por las circunstancias Que están pasando El Pedro No estaba viendo a Jesús Y por eso Él retrocedió Yo quiero decirte algo Benditos son Los que creen Sin poder ver Si usted cree Que Dios está con usted A pesar de que No lo está viendo Dios está contigo Trabajando a tu favor No puede retroceder A la barca Camina hacia adelante Y conquista Lo que Dios ya dijo Para ti Y este hombre Estaba retrocediendo Doce horas pescando Y no pescaron nada Hasta el momento Dice Cuando ya iba amaneciendo Se presentó Jesús En la playa Pero los discípulos No sabía Que era Jesús Entonces Jesús Les gritó Desde la orilla Les dijo Hijitos Tenéis algo de comer Y ellos le respondieron No Entonces Jesús dijo Echad la red A la derecha De la barca Y hallaréis En ese momento Pedro no se acordaba De esas mismas palabras Que le había dicho Tiempo atrás Y Jesús le estaba Diciendo a ellos Tírala Tírala a la derecha De la barca Y vas a hallar algo Entonces la echaron Y ya no la podían sacar Por la gran cantidad De peces Jesús estaba retando A Pedro otra vez No era un pescador De peces Era un pescador De almas Y él no se había Dado cuenta De lo que estaba sucediendo Él se le había olvidado El primer encuentro Que tuvo con Jesús Y dice Entonces aquel discípulo A quien Jesús amaba Que es Juan Dijo a Pedro Es el Señor Juan pudo entender Es el Señor Pedro Y al primero Que le avisa Es a Pedro Para determinar Su llamado Y le dice Pedro es el Señor Cuando Pedro Se da cuenta Dice Cuando yo Que era el Señor Se ciñó la ropa Porque se la había Se la había despojado De ella Y se tiró al mar Imagínese la emoción De Pedro Que lo hizo al revés Más bien se mudó Y se tiró al agua ¿Quién se pone ropa Para tirarse al agua? Solo Pedro ¿Quién se pone ropa Para ir a bañarse? Nadie Solo Pedro Pero yo quiero decirte Esta palabra Fue lo que Dios me dio Y quiero que usted Me la reciba por favor Tal vez usted terminó El 2019 Pescando desnudo Te diste de todo Te despojaste de todo Pero en este 2020 Es hora De que te vuelvas A ceñir la ropa Y que vuelvas a creer Que Dios va a hacer Algo contigo No te vas a detener Te quitaste Te despojaste El 2019 Tal vez fue duro Pero en el 2020 Dios te manda A que te vuelvas A ceñir la ropa Y que te tires Al mar otra vez Pero lo que me encanta Lo siguiente Dice que se ciñó La ropa Y se tiró al agua Yo quiero decirle algo Pedro le estaba Esto es algo muy mío ¿Verdad? Eso está en 1 Eduardo 3.6 Ahí luego se lo enseño Él se ciñó la ropa Y se tiró al mar Yo quiero creer Que Pedro si pudo Caminar esa noche Lo que un día No pudo hacer con él Le estaba afirmando A Dios Que si yo me pongo La ropa Voy a tirarme el agua Y si voy a caminar Esta vez no me voy a hundir Pedro caminó Sobre el mar Sobre las aguas Y Pedro dijo Yo me ciño Y pero esta vez Si voy a caminar Para demostrarle a Jesús Que realmente Puede confiar en mí Que si tengo que Quitarme la ropa Otra vez me la quito Que si tengo que Ponérmela y caminar Por el agua Otra vez lo voy a hacer Pero de que Jesús Tiene que Que Jesús Tiene que verme Me va a ver Algo va a suceder Y en este 2020 Yo quiero hablarle A todos esos Pedros Que están ahí Que tienen palabra Por dentro Hoy este año 2020 Iniciando Este año Dios te está enviando Que te ciñas A que empieces A caminar Sobre las aguas Tu destino Tu guión El protagonismo En la historia No estaba que tú Estuvieras en una barca Es que camines Sobre las aguas Es que tengas Confianza en Dios Es que puedas creer Que Dios lo puede hacer Hoy Jesús Te está llamando A la orilla Y te está diciendo Ponte, ponte la ropa Pero ven conmigo Porque tú No estás destinado Tu papel No es que estés En esa barca Y hoy yo quiero Hablarle a las personas Que están aquí En esta noche El papel O la historia El protagonismo El personaje Que Dios te vio hacer No es que estés Sentado en un bar No es que estés En un búnker No es que estés Solo en una depresión En tu cuarto Esa no es la historia Que Dios quiere hacer Dios quiere contar Una historia Contigo diferente Y cuando usted crea Que Dios lo va a hacer Vas a entrar En una nueva temporada Ponerse la ropa Para lanzarse al agua En este 2020 Vas a ver a Dios Como nunca antes Y estás dispuesto A nadar con ropa Dios lo va a hacer Ahora escuche esto Porque la historia No termina ahí Dice Los otros discípulos Porque ya Pedro Se había lanzado al agua Los otros discípulos Fueron con la barca Arrastrando la red Llena de peces Pues no Pues no distaban Distaban de tierra Sino como 200 codos Como unos 100 metros Al descender a tierra Vieron brazas puestas Y un pescado encima de ellas Y pan Y Jesús le dijo Que rico un pescadito Ahorita verdad Y le dice Y Jesús le dijo Traed de los peces Que acabáis de sacar Subió Simón Pedro Y sacó de la rueda A tierra llena de Grandes peces 153 Y aún siendo tantos La red no se rompió Le dijo Jesús Venid comer Y ninguno de los discípulos Escuche esto Ninguno de los discípulos Se atrevía A preguntarle Tú quién eres Nadie se atrevió Sabiendo que era el Señor Vino pues Jesús Y tomó el pan Y les dio Y a sí mismo Del pescado Quiero decirte Que Dios te está llamando A una nueva temporada A una nueva temporada Dios te está llamando Dios no escribió una historia Para que retrocedas Dios te está llamando A la orilla Para que vayas a comer Con Él otra vez Ese es el guión correcto Que Dios nos envió A escribir nosotros O protagonizar en este año Una nueva temporada 2020 no es para que tengas Escusas Que es su matrimonio Que es su hijo Si es su hija Si usted se determina En este año A entregar las cosas Y salir de la barca Como Pedro Déjame decirte Que vas a cenar con Jesús Vas a comer con Él Va a volver la confianza Vas a volver a soñar Yo no sé Cual fue la conversación Que tuvo Pedro Con sus discípulos Después de un montón De días de no verlos Yo me imagino Que fue unas conversaciones De lujo Y esas conversaciones De lujo Tú las vas a escuchar Si te determinas En esta noche A creer que Dios Lo va a hacer contigo Así que yo lo voy a invitar A usted en esta noche Les estoy hablando A Abraham Y a Pedro Hoy Jesús quiere A llamar a Abraham Para que entreguen a Isaac Y Jesús está llamando También a Pedro Que salgan de la barca Es un año Para ver a Dios Es un año Para ver las promesas Cumplirse Para ver las promesas Que salgan de la barca